Hola y bienvenidos a otro capítulo más de curiosidades en este canal. En el video de hoy te presentaremos la gran miniserie llamada Más Allá del Jardín. Así que bien, comenzamos con 7 curiosidades sobre Over the Garden Wall. Número 1 Patrick McHill, creador de la serie, basó el personaje de Greg en su propio hijo, al cual adora, y por qué no hacerlo, es su serie. Tal vez pensarán que a Greg le gusta tener una tetera en su cabeza, pero no, eso es porque está utilizando un disfraz de Halloween, ya que él está vestido de elefante. Número 2 Tal vez lo conoces por interpretar a Frodo en El Señor de los Anillos, pero en esta caricatura, Eliah Wood es el que presta su voz en el idioma original de la serie, a Weird, mismo que ha dicho que le gustó mucho la trama de fantasía y un poco de suspenso y terror. Número 3 En el último capítulo de la animación, se nos muestra la ciudad de los protagonistas, la cual es igualita a la ciudad de Clarence, otra caricatura de Cartoon Network. Número 4 Over the Garden Wall, originalmente, iba a tener 18 capítulos, pero se decidió que su caricatura fuera una miniserie de 10, ya que al convertirla en una de tiempo normal, perdería todo su encanto sobre lo desconocido, sus miles de teorías y fascinante originalidad. Número 5 Los animadores de la serie, habían pensado en dejar a Weird en lo desconocido, para que Greg pudiera salir de este espantoso lugar solo, pero ¿cómo iba a soportar Weird estar solo, si lo que lo mantenía tranquilo y lo que lo hacía que siguiera avanzando, era el estar con Greg? Número 6 El personaje de Jason Funderberger, fue creado por el autor a partir de su propia semejanza, ya que quería aparecer en la serie, y como esta no era muy extensa, no pudo hacerlo de una manera menos obvia. Número 7 Cuando los protagonistas regresan, creen que todo lo que sucedió en lo desconocido, sí fue real, ya que cuando despierta a Greg, y les muestra su rana, esta brilla, al momento que Greg la sacude, al igual que cuando se comió la campana, en el capítulo, el replicar de la campana. De verdad espero que este video te haya gustado, si fue así, regálame un like, y no te olvides de comentarme, si quisieras ver la segunda parte de este video, o de algún otro tema, o de lo que sea, para eso está la sección de los comentarios. Recuerda, que tengo un Twitter, y otro suculento canal, donde estaré subiendo tops, de temas más variados, llamado, Topos y Gatos, Así que... Muchísimas gracias por ver, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, y a que actives la campanita de las notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo video, YouTube te notifique. Yo soy Gega, y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.